Guacho, un meón, espérate ¿Está aquí o no? Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Mi gato, weón ¿Y por qué gritáis así? Me asustaron Entraron a pelear a mi pieza, weón ¿Pero te das cuenta el panzoguito que pegaste, weón? ¡Fuera de aquí! Así pensé que la había entrado a robar Yo también, weón, dije que weón, están asaltando a este coche de tu mar, weón Me asustaron, weón Entraron con toda la violencia a mi pieza a los gatos culeros, weón ¿Qué es tu coche, tú? Me asustaste, weón Me asustaste, weón Perdón Ahí está Están todos, todas las siete, las desperté todo, weón